¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Manuel y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Mi Liga en NBA 2K20, chicos. Bienvenidos a otro episodio más. ¿Qué pasará en el día de hoy? Pues no lo sé, pero hay bastantes cosas. Comenzamos la temporada, ya llevamos un par de partidos, bastantes. Vamos 6-12, la verdad que el equipo, pues precisamente bien nos va. Seguimos yendo últimos de nuestra conferencia. La verdad que las cosas no van bien y sorprende, sorprende porque tenemos una plantilla bastante competitiva, o sea... Vale, están en nuestra plantilla. Ahí está nuestra plantilla. Tenemos a Alon Fobol, tenemos a Darius Garland, tenemos a Satoransky, tenemos a Jalen Green recién drafteado. Tenemos también a Julius Alexander con media 87, tenemos a Kevin Porter Jr. con media 80, tenemos incluso por aquí a James Weisman 85, tenemos a Harkless de algo suplente con 77 de media. Y luego sí que es verdad que en los pivots nos falla un poco, porque tenemos a Porzingis que no está jugando realmente bien y tenemos a Robin López, que básicamente es un 0 a la izquierda y no tiene minutos en este equipo. Nos hace falta un pivot suplente top, ¿vale? Para completar esta plantilla y la verdad es que también me sobra un poco Satoransky, ¿no? Porque si vamos aquí al buscador de traspasos y vamos a ver un poco el tema del salario, Satoransky es el escolta suplente y es el tercero que más cobra del equipo. Entonces, algo aquí no cuadra, hay algo aquí que falla. Entonces, vamos a intentar buscar un traspaso por Satoransky para quitarnos salario, ¿vale? A ver si podemos intentar conseguir pues alguna escolta o algo así que nos cubra un poco la posición. Aunque también es verdad que podríamos fichar por ejemplo a Mason Plumlee, que el contrato es de dos años, el único que no me gusta. Ganamos 5 millones de salario y tenemos un pivot suplente que, bueno, pues no es ningún crack la verdad porque no es un crack. Pero no está mal, no está mal, ¿vale? Plumlee no está mal. Está también por aquí Zupac, lo que pasa es que Zupac es un añito. Y sí que para que nos meten por aquí a este que, a ver, Zupac incluso estaría mejor porque tiene medio 82 y podría estar realmente bien. Además, este año se va, o sea... Yo creo que este, este es el fichaje, ¿eh? Señores, lo único que nos quedamos sin escolta. Pero, bueno, podemos meter por ahí algún otro jugador, está por aquí esto, creo que no nos ofrecen nada más. Esto lo he mirado antes, ¿vale? De comenzar el vídeo, obviamente, para hacerme una idea un poco de qué es lo que me ofrecían. Y he visto básicamente que esos dos fichajes pues podrían estar bastante bien. Plumlee o Ibica Zupac. Rondas me gustan, las rondas me gustan, quiero rondas. Pero claro, teniendo en cuenta que podemos tener un pivot de 82 de media suplente, creo que va a mejorar bastante el equipo. Y entre un contrato de dos años de Mison Plumlee, que básicamente no le vamos a renovar, o un contrato de un año simplemente aguantando esta temporada con Zupac, creo que este fichaje, chicos, está realmente bien. Así que vamos a hacer el traspaso, nos deshacemos de Satoransky, vamos a ver cómo queda ahora la plantilla. Y es que, bueno, ahora solo tenemos una Escolta, porque básicamente este tiene media 65. Pero a Iguodala, por ejemplo, podemos bajar a la posición de Escolta, a ver si cuela. O incluso a Kevin Porter Jr., podemos bajarlo a Escolta, baja solo un puntito. Iguodala también le baja. Vamos a bajar a Kevin Porter. Sí, vamos a bajar a Kevin Porter a Escolta. Lo que pasa es que, claro, o sea... Bueno, no sé. No sé qué hacer, la verdad. No tendríamos Escolta suplente. O sea, no tendríamos alero suplente. Pero, claro, este tiene muy poca media. Tienen bastante poca media. Y este, si lo bajas a alero... Ah, mira, este si lo bajas a alero, coge media. Vale, pues, amor... Vale, entonces nos quedamos sin... Sin ala pivot. Es que, claro, es todo un caos. Pero, bueno, como Wisman tiene más media, vamos a dejar que Wisman sea el titular ahí, que tenga más minutos como ala pivot. Vamos a bajar a Harkless a alero, ¿vale? Le vamos a bajar a alero. No sé si estáis viendo el tema de las medias. Voy a quitar mi cara. Vamos a bajar a Harkless, que como veis es ala pivot y con alero gana tres puntos de media. Vamos a bajar a Kevin Porter Jr. a Escolta y entonces la plantilla va a quedar tal que así. Jaren Green, Escolta titular. Kevin Porter Jr., Escolta suplente. Primer alero, Jilus Alexander. Segundo, Harkless. Y de ala pivot, pues vamos a intentar bajar por aquí. Tenemos ahora aquí al Robin López. Tenemos a Zubak. La verdad es que la cosa no está nada mal. Vamos a intentar bajar alguno de posición porque si a Zubak lo bajamos, ¡wala! Anda que no gana media. Madre mía. Pero Robin, por ejemplo, Robin sí que gana. Y es un ala pivot de 75 de media. Que, bueno, quieras o no, pues no está mal. Tampoco está mal. No, este si lo bajamos nada. Y le asoba nada. Así que creo que la cosa va a quedar así, chicos. Por Zingis y Zubak, como pivots, no está nada mal. Como aleros, Weisman y Robin López. Como aleros, Gilles Alexander y Harkless. Porter y Jalen Green y Garland y López O'Ball, señores. Creo que así va a estar bastante bien. Vamos a poner de nuevo mi carita. Y vamos a ver cómo quedan las rotaciones. Queda la cosa bastante equilibrada, la verdad. Me gusta cómo queda el equipo. Me gusta cómo queda. Esto no sé si dejarlo. Creo que lo voy a quitar porque eso es como que condiciona mucho al equipo para jugar a esos jugadores. Para que jueguen para esos jugadores. Y tampoco quiero eso. Así que tenemos a Zubak como sexto hombre. Harkless por aquí, Garland y... Vale, perfecto, perfecto. No entra Robin López en la rotación. Pero bueno, creo que tampoco lo necesitamos, sinceramente. Así que chicos, vamos a simular un poco más. Vamos a hoy y jugar algún partido más tiempo, ¿vale? Porque me habéis pedido que juguemos más tiempo. Porque no mola, no mola esto de que no juguemos casi partidos. Así que hoy si puedo, chicos, intentaré jugar, aunque sea, dos cuartos enteros de algún partido que veamos que vaya mal o un cuarto entero. Oye, la cosa, oye, 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 la cosa ha mejorado mucho, ¿eh? Hemos ganado casi todos los partidos. Vale, estamos ojeando el draft, ¿vale? Que el draft pues tiene buena pinta esta temporada, la verdad. Tiene bastante buena pinta. Vamos a seguir ojeando jugadores de primera ronda buenos. Y vamos a poner, pues, ojear sobre la elección 15, más o menos, para la mitad de la primera ronda. Y vamos a llegar hasta el día 16. Vale, vale, oye, oye, oye. Vale, a ver, Kevin Love, Bridge, nada. Eh, ¿cuántas victorias seguidas acabamos de hacer? Acabamos de hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete victorias seguidas, ¿eh? Con este fichaje. ¡Ojo! Ojo que nos la hemos marcado con este fichaje. Satoransky estaba ahí, eh, haciéndole un hueco al equipo espectacular. Básicamente nos estaba jodiendo, que te cagas. Y a ver, encima tenemos cuatro millones, que bueno, no es mucho. Pero, oye, eh, maravilloso, ¿eh? Maravilloso lo que acabamos de hacer con ese fichaje de Satoransky. Esos movimientos que hemos hecho de posición. ¿Cómo ha mejorado el equipo, eh? Bueno, vamos a seguir, eh, simulando. A ver si esta temporada... Oye, oye, dos victorias. Vale, perdemos. Perdemos dos partidos seguidos. Perdemos otro partido. Perdemos otro partido. Bueno, cuatro derrotas. Hemos, o sea, vamos a racha, señores. O ganamos cinco partidos seguidos, o perdemos cinco partidos seguidos. Vale, ganamos contra Miami Heat. Ganamos contra Dirtourist Pistons. Ganamos contra Oklahoma. Ganamos a Filadelfia. Perdemos. Bueno, vamos a rachas, ¿eh? Como veis, perdemos muchos partidos. Ganamos otros partidos. Es una locura, la verdad. Está siendo una locura. Pero, oye, vamos 20-19. Al menos vamos positivos. Y la química del equipo, la verdad que no está mal. Vamos por 68. Cuando ganamos, ganamos química. Cuando perdemos, perdemos química. Lógicamente. Pero, bueno, vamos ahí un poco tanteando el terreno. Estamos un poco... Que si ganamos, perdemos. No sé. Mientras lo metamos en playoffs. No sé cómo vamos ahora. Seguimos yendo últimos de nuestra división. Así que... Pensaba que íbamos mejor, la verdad. Pensaba que íbamos mejor, la verdad. Pero, bueno. ¡Ojo! Nos ofrecen a Pascal Siakam. Uy, uy, uy. A ver, vamos a ver esto. Vale. Son... Cobran lo mismo exactamente. Pascal Siakam. Y tiene cuatro puntos más de media. Luego, Maurice cobra un millón. Y este cobra un millón. Y es un pivot. Pues la verdad es que... Creo que... Es un win para nosotros. O sea, ¿me están ofreciendo de verdad esto? Pascal Siakam y Maurice Harrell. Que sí que verá que tiene media 80. Este tiene media 74. Pero, tío. Me estás dando a Pascal Siakam. ¿Sabes? O sea... No sé. Bueno, a ver. Por mí perfecto, ¿no? Por mí perfecto. Pero... Madre mía. O sea... A ver si tienen alguna ronda. Tienen una rondita. Tienen una rondita los Raptors. Que no creo que me la quieran dar ni de broma. Pero... Nada. Nada. Eh. Primera ronda de... 2026. Y segunda ronda de 2025. Vamos a ver si así aceptan. Nada. Hostia. Eh, eh, eh. Tranquilo. Te estás pasando, eh. Vale, vale. Vamos a quitar las rondas. Nada, nada. Chicos. Ojo con este fichaje que... Bueno, madre mía, eh. No me esperaba para nada que me fueran ofrecer algo así. O sea, cuando he visto Pascal Siakam me ha dicho... Oye, antes me habías aceptado, eh. Antes me habías aceptado. Salir sin rechazar. A ver. Negociar traspaso. Vamos a aceptar. Aceptamos oferta. Aceptamos oferta, señores. Vale, y ahora otra oferta. What? Drama. Pero si acabo de rechazar traspaso. O sea, vamos a ver. Ajustar manualmente. Waiseman, Zubak, Siakam. A ver, a ver. Claro, es que ahora está Waiseman. Ahora es la putada, claro. Ahora tenemos que pasar a Siakam a Pivot o a Waiseman a Pivot. Claro. Vale, vamos a ver quién es tan mejor y quién es tan peor. A ver. Vale, vamos a ponerlo así para ver ya el cambio. Tenemos a Zubak. Vale, necesitamos un Pivot porque básicamente se estorban Siakam y Waiseman. Si subimos a Waiseman pierde 4 puntos. Y si subimos a Siakam pierde 3. Así que yo creo que la cosa sería subir a Siakam. Pero claro, Siakam es que es Alero. Es más Alero que no Pivot, la verdad. Pero de Alero tenemos a Gilius Alexander. Entonces, claro. Gilius, si lo bajamos... A ver, de escolta, ¿quién tenemos? Tenemos a Gilius Green. Vale, nada. Está complicada la cosa, ¿eh? Está un poco complicada la cosa. Sí, de Pivot no le gusta a Waiseman. De Pivot no le mola a Waiseman. Zubak gana de ala Pivot. Y Siakam... Claro. Vale, lo que vamos a hacer es subir a este. A Siakam le quitamos 3 puntos. Es que claro, un Pivot de... Nada, tenemos que subir a Waiseman, chicos. Porque Waiseman mide 2.16 y Siakam 2.6. Y no voy a poner a Siakam de Pivot cuando es más alto que Waiseman, ¿vale? Así que Siakam lo ponemos de ala Pivot. Zubak como suplente de Pivot con media 81. Y de suplente de ala Pivot podemos poner esto. Porque si no, claro, solo estará... Vale, vamos a hacer este cambio para verlo un poco más. Waiseman como primer Pivot. Segundo Pivot Zubak. Primero ala Pivot Siakam. Y segundo Robin López. Porque si bajamos a Zubak, ala Pivot, si que es verdad que gana mucho. Es 85. Pero claro, si subimos a López, nos quedamos sin Pivot, básicamente. Pero es que tiene más altura de Pivot, la verdad, Robin López. Así que quizás sí que nos viene bien, ¿no? Bajar este pavo a 85 de media. Vamos a probar. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ver cómo queda el plan de partido. Vale. Lonzo Ball, Jalen Green, Julius Alexander, Pascal Siakam y Waiseman. Ojo con esto, ¿eh? Sí que es verdad que no tenemos un alero ahora. No tenemos un alero suplente. Pero bueno, no creo que pase nada tampoco. Está bien el equipo. Yo creo que el equipo está bien. O sea, Pascal Siakam ahora con Waiseman, Julius Alexander, Jalen Green, Lonzo Ball. De suplente Zubak con media 85. Garland con media 80 ya. Kevin Porter Jr. No sé, yo creo que el equipo está bastante bien. O sea, no sé, vamos a continuar. A ver qué tal va la cosa en estos últimos días de traspaso. A ver si me ofrecen alguna cura más. Lonzo Ball, nada. Lonzo Ball no quiero traspasarlo. Nada. Capitán es nada. Lonzo Ball por Griffins, nada. Vale, Victoria contra Rockets. Garland por Golden, nada. Julius Alexander, nada. Día límite de traspasos. Nada. Lo vamos a dejar así, ¿eh? Espera. Bueno. Vamos a dejar de simular un momento. Y vamos a ver... Eh... Si tenemos... Vale, tenemos 4 millones de hueco. Ahora tenemos todo esto, señores. Y Julius Alexander le queda un año. Y cobra muy poco. Podemos intentar buscar algo por Julius Alexander. A ver qué nos están ofreciendo. Por ejemplo... Height with me, nada. Es que ha subido de media. Encima está en media 88. Pero buscar un alero... Así potente. Cameron Reddish. Este ha sido el número 10 del draft. Eh... Kendrick Nunn. Stauskas. Derrick Favors. Vale, primera ronda de 2023. Michelle Robinson. Ojo, ¿eh? Michelle Robinson. Uh, se me está ocurriendo que podríamos pasar... A Pascal Siakam. De alero. Michelle Robinson. Pivot. Y alero pivot. Wisman. Uf. Esto podría estar muy bien, ¿eh? Porque además nos quitamos un poco más de salario. Y tenemos a Michelle Robinson. Que es brutal, Michelle Robinson. Buah. Yo creo que es la... Es... Es... Es la jugada, ¿eh? Yo creo que es la jugada, señores. ¿Cómo lo veis? A ver, vamos a seguir mirando. Porque hay más ofertas. Pero... Me llama mucho, ¿eh? Me llama mucho eso. Me llama bastante. Creo que no hay nada así más interesante. No, Derrick Pascal. Bueno, Ruy Achi Mora está bien, pero... No, 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 no. Eso me ha gustado, ¿eh? Ojo, Michelle Robinson. Michelle Robinson. Vamos a ver cuánto potencial tiene Michelle Robinson. Pero creo que tiene A+. Ah, no, tiene A. Bueno, no pasa nada. Puedo jugar como pivot solo. Mate. A ver, mate en carrera. Tiro de 3. Es que, a ver. Julius Alexander sí que es verdad que... Tiene A también. Pero claro, es que este año se pira. Julius Alexander. A ver, no renueva, ¿no? Julius... No, vale. No renueva. O sea, es que si no se nos va. O sea, se nos va. Así que yo creo que... ¿Por qué no? Yo creo que ese fichaje está muy bien. O sea, ese intercambio... Yo creo que salimos ganando. Vamos a hacerlo, señores. No la vamos a jugar. Michelle Robinson. Y este que cobra aquí un millón también. O sea, encima ganamos presupuesto. Un par de milloncitos ganamos. Chicos. Se viene Michelle Robinson. Y bueno, espérate. Porque vamos a ver la plantilla ahora cómo queda con el tema de los cambios. Me estoy liando ya con el tema de tanto cambio. Vale, Michelle Robinson de pivot es 88 de media. Y de ahora pivot 92. Madre de Dios. Y luego Weisman. Vale, vamos a bajar a Pascal Siakam a Alero. Pierde un puntito de media solo. Tampoco te creas tú que pasa nada. Tenemos un Alero igualmente con la misma media que Gilus Alexander. Buenísimo. Y ahora confirmamos el cambio. Y vale. Se nos quedaría con Alero Siakam. Y de suplente... Pues nadie. Porque... Juega la patata. Así que bueno. Siakam juega de Alero siempre. Vale. De Alapivot. Ahora solo tenemos a Zubak con media 85. Y hay que bajar a alguien. Porque Weisman tiene 87 de media. Así que bien. Y Michelle Robinson con... Bueno, podemos subir al tío este. No, yo creo que así, eh. Así es como más media vamos a tener. Porque a ver cómo queda el plan de partido. ¡Wow! 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 Esto ya es otra cosa, eh. Robinson, Weisman, Siakam, Jalen Green y Lonzo Ball, eh. Potente este equipo. Muy potente este equipo, señor. Muy potente. Vamos a bajar un par de minutos a Zubak. Que está un poco Efe. Y vamos a darle un poco de descanso a nuestro Alero. A Pascal Siakam. Ah, bueno. Tiene muy pocos minutos Siakam, ¿no? O sea, vamos a quitárselos a igualdales. Se los ponemos a Siakam. Tiene muy pocos minutos. No sé por qué. Chicos, este equipo mola, eh. Este equipo está muy bien. Vamos a continuar un poquito más. A ver si cogemos racha de victorias. Vale, pues perdemos contra Nick. Antes lo digo. A ver si podemos ganar un poco. Vale, victoria contra Wizards. Pasan los All-Stars. Victoria, victoria, victoria. Bueno, bueno. Vale, fecha de límite de renovaciones. A ver, bueno. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero vamos a igualmente mirarlo. No renovarán. Nadie renueva. Robinson no quiere renovar. Zubak tampoco. Garland tampoco. La verdad es que perdemos bastantes jugadores. Esta temporada perdemos bastantes jugadores. Pero bueno, al menos esta temporada si nos podemos meter en playoffs. Yo con eso me conformo, la verdad. Con meterme en playoffs. Yo me conformo, chicos. Vale, otra victoria. Ojo que hemos pillado racha. Antes lo digo, perdemos. Vamos como a rachas, ¿eh? O sea, vamos muy a rachas. Pero bueno, mira. La tres victorias seguidas. No vamos mal, ¿eh? Chicos, esta temporada no vamos mal. Más victorias, más victorias. Más victorias. Yo con meternos en playos me conformo, ¿eh? Aunque sea en el último puesto. Pero no sé cómo vamos ahora. Vale. Oye, vamos en mitad, ¿eh? Vamos en mitad. Oye, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Vale, vamos a simular. Ya queda poco para el final. Y nos vamos a meter en los playoffs, ¿eh? Vale, necesitamos victorias. Un par de victorias más. Va, hombre, no me falléis. Vale, victoria contra Lakers. Victoria contra Warriors. Perdemos. Victoria contra Landa Hawk. Y contra los Sixers perdemos. Vale. Terminamos otra temporada más. Kate Cunningham. Markets Fulls. Anthony Davis. Vamos a ver si estamos en algún equipo. Tenemos algún jugador aquí. Cavaliers. Ojo, James Weisman. Segundo equipo de la NBA. Muy bien. Muy bien, la verdad. Muy bien. No tenemos a nadie más de nuestro equipo. Vale, Jalen Green. Primer equipo de rookies. Bien. Y creo que nada más, ¿no? Por aquí. Bueno, James Weisman. Segundo equipo de la NBA. Que ya hemos visto. Vale. Pues, chicos. Nos hemos metido como cuartos finalmente. Ahí está. Por detrás de Celtics, Sixers y los Bucks. Bien. Estamos contra Washington, además. Bueno, es bastante parejo porque ellos han quedado por detrás de nosotros. Así que, chicos. Chicos, por primera vez entramos en los playoffs. Se viene la gran movida. Se viene lo interesante. Vamos a ver un poco cómo está el tema de los minutos. Weisman. Buah. Weisman con 40 minutos. Creo que ha pasado un poco. Demasiado. Vamos a darle un par de minutos más hacia Cam. Y la verdad que la cosa está bastante bien, ¿eh? O sea, yo veo al equipo bien, chicos. Vamos a simular con Simcast. Y en cuyo caso estos partidos estén muy apretados, pues entraremos a jugar, ¿vale? Vale. La cosa de momento pinta que tiene que ir bien. Pero, bueno, vamos a ver en el tercer cuarto. Vale. Estamos apretados. Estamos bastante bien de momento. A no ser que se vayan de muchos puntos, no entraré. Pero en este último cuarto, vale. Nueve minutos. Ocho. Siete. En este primer partido creo que no hace falta entrar. ¿O sí? ¿No? 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 ¿Vale? ¿Este primer partido aguantamos? ¿No entramos? ¿No entramos? El equipo gana solo, chicos. El equipo gana solo. Ojo, ¿eh? Vale. Próximo partido. También en casa. Vamos allá. Ojo que nos vamos, ¿eh? Uy, uy, uy. Nos vamos. Palizón. Palizón. Palizón increíble. Palizón de 30. Bueno, bueno. De 30, señores. Hemos ganado de 30. Estamos imparables, ¿eh? Estamos imparables. Vale. Darme unos minutos de vuelo. No me voy a tocarlo. Vale. Ahora nos toca ir a casa de Washington. Estamos en casa de los Washington Wizards. Vamos a ver. De 12, tal. Vamos a ir un poco más rápido. Ojo que le cogemos una ventaja. ¿Cogemos una ventaja? Sí, sí, sí. Cogemos ventaja. No, no. De calle. De calle, señores. De calle. Estamos ganando. Oye, pues esto pinta 4-0. Espectacular, ¿eh? Pinta un 4-0 espectacular. Ah, espérate que ahora lo digo. Bueno, pues 4-0 no va a ser. Porque están de 11. Bueno, estamos de 10. Ojo que nos acercamos un poco. Vale. Vamos a entrar. Estamos de 10. Y faltan 6 minutos, señores. Vamos a entrar. A ver si podemos remontar este partido. Y cascarnos un 4-0 en nuestra primera vez en los play-offs. Después de que cogimos al equipo. Primera vez que estamos en los play-offs. Vamos allá, señores. 6 minutos. Ojo, Wisman está bastante cansado. Creo que tenemos que meter al segundo equipo porque... Uy. Qué buena. Madre mía, cómo he defendido ahí. Vale. Michelle Robinson. Tranquilo. Uy. Nada. No, Michelle. Qué buena, Lonzo. Eh. Oye. Hola. Pero cómo no. ¿En serio, tío? ¿En serio me lo han expulsado, macho? Qué buena. Sí. ¿Lonzo? ¿Lonzo estás abierto? No, hombre. Lonzo. No me falles eso. Que estabas totalmente solo. Aquí tenemos a Cunningham. Eh. Uf. Qué chapa. Qué chapa de Wisman. Por favor. Qué bueno que es, de verdad. Qué bueno que es este hombre. Qué bueno que es Wisman. Se va a cascar el triple. Se va a cascar el triple. Triple lejano. Qué buena. Lonzo. Uf. Vale. Sácala, sácala. Qué buena Siakam. Siakam. Buena Siakam. Buena Siakam. Está la cosa chunga, eh. Está la cosa chunga. Pero bueno. Vamos 3-0 en la eliminatoria. O sea. Muy mal lo tenemos que hacer. Para que nos remonten un 3-0, la verdad. O sea. Oye. Uf. Pues casi le hago la chapa, eh. O sea, no lo ha metido, pero casi le hago la chapa. Wisman. No. Qué chapa. Y recupera en el balón. Irín. Defendido por Vini. A la zona. Vuelve a intentarlo. Qué buena. Vale, Lonzo. Vale, vale, vale. Estamos a 10. Estamos un poco lejos. De momento. Pero bueno. Quedan 3 minutos. En 3 minutos. 10 puntos. Creo que puede. Se puede hacer. No. Ah, tío. Me cuesta mucho lo de defender. Me lo dijiste ya en los comentarios. Lo sé. Soy bastante malo defendiendo. Pero es que es muy complicado. Siempre se me van en velocidad. Y no sé cómo pararlos. O sea, no. No sé si me podéis dar algún. Los que jugáis mucho al NBA. Darme algún consejo. De cómo lo hacéis para defender. Porque yo la verdad me cuesta bastante. Atacar y eso. Bueno, aún. Pero defender me cuesta mucho. No sé por qué. ¿Vale? Joder, Lonzo. De verdad. Eres malísimo tirando tiros libres, macho. En la vida real eres igual. Es cojísimo, tío. Eres base. Y no sabéis tirar malditos tiros libres, macho. Lo tengo porque viene media alta, Lonzo Ball. No lo voy a engañar. O sea, porque tiene media alta. Y no viene bien para el equipo. Pero Lonzo Ball no me gusta nada. O sea, pero nada. O sea, su hermano es 3.000 veces mejor. La Melo es mucho más buena. La verdad. Menos mal que no lo meten todo. Ojo. Wisman. Vale. Wisman. Te veo. Te he visto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos, Lonzo. ¿Qué chapa me ha metido? Madre de Dios. ¿Qué chapa me ha metido? Me lo ha explicado bien explicado, eh. Me lo ha explicado, pero bien explicado, eh. Pero explicadísimo, eh. Ha sido explicadísimo. Uy, qué buena. Sí. Bueno, Wisman desde ahí, ¿no? Pero si entras en carrera, quizá la metes. Vale. No sé cuántos puntos lleva Wisman, pero se está saliendo, eh. Señores, estamos a 7. Estamos a 7. Quedan 2 minutos. Se puede hacer aún, eh. Se puede hacer. Vamos. Wisman. Buenísima, Wisman. Vale, chicos. Vale. Estamos a 5. Estamos a 5. Quedó un minuto 44. No sé si... Bueno. Obviamente no voy a empezar a hacer faltas ya. Pero la cosa está bien, eh. Estamos a 5. Hemos remontado. Lo que pasa es que tampoco queda mucho tiempo. Ojo, tiene una McDaniels. Me encanta. ¡Ojo, ojo! ¡Qué robada! ¿Qué dices? Hostia, qué robada. ¡Qué regalito! ¡Métela! ¡Uh! ¡Qué regalito! Madre mía, qué regalito me acaban de hacer con... Qué regalito me acaban de hacer. Qué regalito me acaban de hacer con esa jugada. Bueno, espérate que derrubo otra. Espérate. Nada, no. Igual me quiere hacer una contra... No, hijo de... Es que veis, se me van, tío. Pero no sé por qué. O sea, no hago nada tampoco. Tampoco toco nada. Toco el de cubrir el botón ese. Pero siempre se me van en velocidad. No sé por qué. Es que Alonso Ball es malísimo. Pero mira, la ha metido. Vale, estamos a tres, señores. No. Uf, pues menos mal que la ha pillado. Y es el turno de los Cavaliers. ¿Vale? ¡No! ¡Me falles eso, tío, Alonso! Me cago en Dios que no tienes a nadie delante, colega. No tenía a nadie delante, Alonso. Estabas solísimo para tirar, macho. Estabas solísimo para tirar. Y me falla eso, Alonso, tío. De verdad. Es que es muy cojo tirando, de verdad, Alonso. Solo sirve para dar pases. Es muy malo, Alonso. No me fastidies. O sea, estaba totalmente solo. Vale, sí, estaba en movimiento y saltando. Pero, tío. Es que voy a poner triples. Y me sale Alonso Ball, ¿sabes? Tiene 90 de triples, tío. Pues yo flipo. Tira fatal. O sea, tira como el ojete. Así te lo digo. A ver, aquí has columpiado un poco. Vamos a meter a Kevin Porter. Porque quiero triples. Y si acabo, obviamente, pues... Vale. No, no se puede, chicos. No se puede. Si hubiera metido aquella Alonso, ahora estaríamos a un punto. Estaríamos a un maldito punto. Pero no. Alonso Ball ha decidido que ese balón, pues, no tenía que entrar. Muy bien. Bueno, vamos a meter a los titulares ya. Porque ahora ya me la pela. La verdad. Pero, macho, lamentable, Alonso, eh. Has perdido este partido. El cuarto partido lo venías a haber ganado. De calle. 4-0 en la siguiente ronda. Y has perdido el partido, macho Alonso. Qué mal. Hostia, ahí la he metido, tú. Madre mía, que la he metido. Vale. Estamos a uno. Si fallan un tiro libre, pues aún hay alguna oportunidad. Pero la cosa está chunga, la verdad. Vale, me hace un verde encima. Imposible, chicos. Nada. Pues, o triple o nada. No tenemos ya más de esto. Así que, por favor. Y encima la tengo que jugar con Alonso. En serio, tío. Quita, quita. Sí, desde ahí la va a meter. Desde ahí, mañana. Pues nada, señores. Perdemos el cuarto partido. Pero no pasa nada. Vamos 3-1. Así que el próximo lo ganamos. Y ya está. Bueno, chicos. Vamos a intentar ya finiquitar. Esto. Vamos a seguir en el partido. A ver si podemos ganar. Espérate que ahora... Espérate que ahora... Bueno. La paliza, tú. Bueno. Ahora Washington es los Chicago Bulls de Michael Jordan, tío. Flipa. No, no. Flipa. O sea, flipa. Vale. Pues nada. O sea, vamos 3-0. Y de repente se convierten en los Chicago Bulls. Pues nada. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, 2K20. Muchas gracias. Pues nada. Ya verás tú que me remontan. Me acaban remontando y me ganan 4-3. ¿Qué os jugáis? ¿Qué os jugáis a que me remontan? No sé. ¿Qué? Lo estoy viendo. Es que mira. De 20. De 20. En el tercer cuarto ya de 20, tío. ¿Qué dices? Pero vamos a ver. O sea, que no tiene sentido. Que tú estés jugando y vayas 3-0 ganando. Y ahora te remonten con estas palizas. Que ya no puedo remontar. ¿Qué hago? Pues nada, señores. 2K quiere que nos eliminen de los playoffs. Bueno, menos mal. Menos mal. Bueno, espera. No cante victoria. Madre mía, cómo está. Bueno. Bueno. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Porque es que se están yendo ya otra vez, tío. Es que es lamentable. Que teníamos la ronda hecha. Y teníamos la ronda hecha. Por favor. ¿Qué estamos haciendo? Vale. Wisman. Teníamos la ronda hecha, señores. Teníamos la ronda maldita hecha, tío. Teníamos la maldita ronda hecha, tío. Ya estamos aquí luchando en el último partido. Séptimo partido, tío. Y podríamos haber ganado en el cuarto. Es que esto es lamentable. Qué pecho friada, tío. Por favor. Qué pecho friada. Quita, hombre. Quita. Vale. Dos más uno, señores. Podemos empatar el partido. Vale. Siakam. Vale. Siakam. No sé si Siakam o Siakam. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Yo siempre digo Siakam, pero no sé si Siakam o cómo. ¿Otro tiempo muerto? ¿Por qué piden tiempo muerto en cada ataque, macho? Vale, vale. Hemos empatado el partido. Al menos, bueno. Ya estamos ahí. Quedan tres minutos. Queda muchísimo partido. ¿No queréis partidos? Pues toma partidos. Vamos a darle un poco... Vale. Le da un poco de descanso a Robinson porque estaba muerto, literalmente. O sea, estaba muy cansado. Y creo que tenemos eliminado al otro. Al... Creo que el otro está eliminado. Sí. El otro pivote ese que tenemos. Creo que está eliminado. Llámame loco. No, tío. Allá puerta atrás me ha hecho el pavo. Vale. Verdecito. Bueno. Vale. Otro tiempo muerto de Wizards. ¡Qué pesado, macho! Para de... Te quedan dos minutos cuarenta y tres, por favor. Para de malgastar los tiempos estos. Jolines. ¡Qué buena, Siakam! ¡Ah! Otro dos más uno hubiera estado maravillosamente bien, la verdad. No te voy a engañar. No me falles esas cosas, Siakam. Por favor. Que no estamos para fallar puntos, hombre. Vale, 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 vale. ¿Vale? Dime que sí. ¡Dime que sí! ¡Qué triplazo! Vale, 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 Lonzo. Menos mal que has hecho algo interesante. Vaya triple. Venga, venga. Se puede. No. No. Vale. Eh, eh. ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas? Eh. Nah, 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 nah. ¡Madre mía! ¡Vaya castaña que ha tirado! Vale, queda un minuto doce. Si nos ponemos a la por delante... Esto es muy importante, eh. Esta posesión es muy importante, señores. ¡Ojo! Siakam. ¡Uh! ¡Sí, señor! Ha sido de dos, ¿vale? Ha sido de dos. Pero oye, limpísima, tú. Voy a verde. Verde en el mejor momento. Verde que te quiero verde. Eh, uf. Casi se la robo ahí, eh. No, hombre, no. ¡Pah! Bueno, bueno. Estamos empatados, eh. Ojo con este final de partido, señores. Es que quien gane pasa la siguiente ronda de los play-offs y el que no se va para su casa, eh. O sea, es que... No es moco de pavo este partido. ¡Lonzo! ¡Lonzo! Vale, 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 Lonzo. Vale, me callo, eh. Me callo. De todo el gel que te estaba diciendo, nos está salvando, eh. Nos está salvando, Lonzo. Madre mía. Uf. No estamos en bonus. O sea, que aún podemos hacer randitas y todo. Sí, sí, sí. Píllala. Vale, vale. Vale, 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 chicos. Vale. Se está viniendo. Uf. Vale, vale, vale. Lonzo, por favor, no me falle los tiros libres. Es que eres muy malo con los tiros libres. Vale, bueno. De tres. Ya tienen que meter un triple, al menos. ¿Vale? ¡Ah! Bueno, al menos tienen que meter un triple sí o sí. Si no, no les sirve. O sea, tienen que meter rápido y luego hacernos falta. No sé quién tira mejor tiros libres. Así que voy a poner al equipo que mejor tire libres. Tiros libres. Vale. Garland, Siakam, Robinson, Green. Vale, perfecto. ¿Veis? Lonzo aquí sobra. Es que es muy malo tirando tiros libres. No sé por qué. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Garland defendiendo esa, el más bajito del equipo. Y ahora, los tiros libres. ¡Madre! ¡Ahí está, chicos! En ese tiro libre está el partido. Vale. Vale, vale, vale. Y no tienen más de esto. No tienen más tiempos. Nada. Nada, 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 nada. ¡Qué buena, Wisman! Ya está, chicos. Ya está. Corre, corre, corre. Que no te pillen. Que no te pillen. Chicos, lo tenemos hecho. Estamos en la siguiente ronda de los playoffs. Madre mía, lo que ha costado llegar hasta los playoffs. Lo que ha costado llegar hasta los playoffs. Pero lo hemos conseguido por fin, señores. ¡Ahí está! Estamos en la siguiente ronda de los playoffs. Ganamos 4-3 a Bolletón. Ha costado. Pero lo hemos conseguido, además, en nuestra casa, con nuestra afición. Increíble, señores. Increíble, ¿eh? Increíble. La verdad que siempre me cuesta bastante jugar. Pero en este partido hay que decir que he jugado bien, ¿eh? He jugado bastante bien. Para un partido que he jugado bien, oye, al menos eso... Eso queda ahí. Pues bueno, estamos contra Milwaukee. O sea que ya ahí se ha acabado nuestros playoffs, ¿vale? Nos ha tocado contra el Tetocumpo. Obviamente no vamos a pasar. O sea, tienen a Giannis Antetocumpo. Tienen a Clint Capella. Tienen a Bledsoe. Tienen a Markel Fools. O sea, a Di Vincenzo. A Plumlee. O sea, tienen un equipazo, ¿vale? Aquí se ha acabado nuestros playoffs. Pero bueno, al menos, mira. Hoy hemos pasado una ronda. Hemos pasado una ronda de los playoffs que no está nada mal. Pero claro, nos ha tocado, pues, el primero. Nos ha tocado el primero. Claro. Mi Wookie. Nos ha tocado a Mi Wookie. Por el otro lado ha pasado Dallas y Utah. Y San Antonio y Nueva Real. Bueno, tampoco me voy a rayar mucho porque esto está perdidísimo, ¿vale? O sea, tampoco. Tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta de que esto estaba perdidísimo. Así que nada, vamos a simular con... Vale, vamos a bajar un poco los minutos a... Wisman, que parece que tiene demasiados. Y vamos a darle más a Siakam. Que la verdad que lo está haciendo muy bien Siakam. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Ojo. ¡Oh! Oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido un espejismo? ¿Esto ha sido un espejismo? ¿O es que Cleveland le puede luchar a...? Oye, oye, oye. Que estamos luchando contra... Que estamos luchando contra mi Wookie. Se van de 10. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. De 3. Ojo, que estamos luchando la eliminatoria contra mi Wookie. Estoy flipando. Estoy flipando a que Cleveland sea capaz de luchar contra... Bueno, y tenemos el balón encima. ¡Eh, eh! Oye. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, tío? ¿Ese robo? ¿Nada más coger el balón? Bueno, pues nada, tío. Bueno. Está haciendo el puto lío el maldito Marker Fools este, ¿eh? Te lo digo. Madre de Dios. Nada, estábamos ya un minuto 52. Creo que ya no nos da tiempo, ¿eh? Vamos. ¿Lonzo? ¡Oh! ¡Lonzo de 3! Madre mía, Lonzo, cómo se la está sacando estos últimos partidos, ¿eh? ¡Oh, oh! La robada. La rob... ¡No! ¡Qué chapa, tío! Bueno, bueno, vale. Seguimos teniendo balón. ¡Hostia, hostia! ¡Qué jugadón que acabamos de hacer, eh! Sí, sí, sí. Sí. ¡Sí! ¡Qué buena! ¿Lonzo? Vale, vale. ¿Wishman? Ábrete. Vale, contra King Capela. ¿Puedes? No, no puedes. No puedes. ¡No! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Estaba ahí, eh, la victoria. O el empate, al menos. ¡No! ¡A ti la mete! ¡Ah! La hemos tenido ahí, la victoria. Ahora a 4. ¡Qué buena! ¿Lonzo? ¿Lonzo? ¡Uh! ¡Lonzo! ¡Madre mía! ¿Qué le pasa a Lonzo? La reencarnación de... Allen. A ver, a ver. Falta. Encima le hacen falta, tío. ¡Ay! De verdad. ¡Ojo! Fallamos. O sea, falla. Vale. ¿Lonzo? ¡Uh! ¡Dos! ¡Sí, señor! ¡Dos más uno! ¡Madre mía! ¿Qué partidos estamos teniendo? Y Lonzo Wall que se está reencarnando en... No sé. ¡Alien Iverson! ¡Y la fallas, tío, Lonzo! No puedes hacerme ese jugadón y luego fallarme el tiro libre, hombre. No puedes hacerme eso. Oye, ¿podéis quitarle el balón? ¡Hostia! ¡Que lo ha robado tú! ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta! ¡Va, va, 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 va! No estoy aquí para... Ya en 29 segundos. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Y falla! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Nos está poniendo todo de cara para... Para remontar esto, ¿eh? Se nos está poniendo todo de cara para remontar esto, chicos. ¡Madre mía! Tiempo muerto, tiempo muerto. Estamos a dos. A dos puntitos, ¿eh? Con un triple nos ponemos por delante y con una gana está fácil. Pero tenemos que meter rápido porque si no ellos la posesión la pueden acabar entera. Y tampoco quiero eso. Bueno, vamos a dejar a este equipo, ¿no? Porque tampoco voy a tocar nada. Yo me la jugaría con el triple. Porque total, vamos perdiendo. Si metemos una de dos, ellos van a tener la última... Joder, 42 puntos. Van a tener la última posesión. Y quieras o no... ¡Ojo! ¡Lonzo! ¡Lonzo! ¡Wishman! ¿Vale? ¡No puede ser que fallemos eso! ¡No puede ser que fallemos eso debajo del aro, Wishman! Y Robinson, ¿qué os pasa en la cabeza? ¡No puede ser que falléis eso, tío! Es que de verdad, estos tiros que se fallan debajo del aro... Yo flipo, tío. O sea, ¿cómo fallas eso? Nada, tío. No se puede, macho. No se puede. No se puede, de verdad, ¿eh? No se puede. Pero bueno, total, es el segundo partido. Tampoco me da rayar, pero me da rabia. Porque, joder. O sea, es que ¿cómo puedes fallar ese tiro debajo del aro, tío? ¿Gillen? ¿Green? ¡Uh! ¡A un punto otra vez! ¡Madre mía! Estamos que nos salimos con los... Si no fuese por los triples... ¡Madre mía! Si no fuese por los triples. ¡Madre de Dios! Si no fuera por los triples. Vale, 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 vale. A ver si hay suerte y falla alguna. Que no creo, pero bueno. ¡Uh! Vale. Perfecto. Se están poniendo nerviosos. Vale, vale, vale. 11 segundos, señores. Tenemos la última. Podemos ganar con un triple. Sería muy bonito. No, la he cagado. La he cagado. La he cagado. No sé qué he hecho, ¿vale? Me he rayado. Me ha pasado un Jair Smith. Estaba debajo de aro y pensaba que si metíamos de dos no nos servía. Que solo de triples. Y por eso lo he tirado. Es que soy bobo. Es que soy... Es que eres bobo. Y es que... Me pongo muy nervioso con los últimos minutos en el básquet. De verdad, me pongo muy nervioso. ¿Qué bobo, tío? Estaba debajo de aro y he dicho... No, no, espera. No tires. Que tienes que meter un triple para empatar. No, no, no. Con un triple ganaba. Pero con la de dos íbamos a la prórroga. Melón, que eres bobo. Soy burrísimo. Me podéis insultar por los comentarios si queréis, ¿eh? Soy tope de tonto. Bueno, chicos. Vamos a ver... El siguiente partido cómo va la cosa. ¿Ojo? Oye. 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 ¡Ah! ¿Qué dices? Madre mía. 109-112. Es que me va a tocar entrar en todos los partidos contra Milwaukee. A ver. Es normal, claro. Que la cosa está ahí pareja. Pero me... O sea. Es que estoy flipando como que le estemos luchando tanto a Milwaukee. O sea. Si es que su equipo es 3.000 veces más bueno que el nuestro. O sea. No entiendo dónde está... O sea. ¿Cómo puede ser que le estemos luchando a... No, no. Espérate. Bueno, mía. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Jalen Green? ¿Qué ha hecho? ¿Qué coño ha hecho Jalen Green? Nadie me lo explica. ¿Qué ha hecho Jalen Green? Ante Tocumbo lo voy a parar yo. ¡Oh! Pues sí. Pues sí. Pues sí que lo paro. Sí. Jalen. Sí. ¡Uh! ¡Vamos! Y 29 minutos. 29 segundos que quedan. Y de 3, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se pone esto? Madre mía. Vaya partidos contra Milwaukee. Vaya pedazo de ronda que estamos haciendo frente a Milwaukee. Yo te lo digo. Vaya ronda que estamos haciendo frente a Milwaukee. Vaya locura. Ah, bueno. Espérate que tenemos... Ah, que nos han expulsado... Que nos han expulsado a Robinson y a Weisman. La broma, tú. La broma. Espérate un momento. Que tengo el banquillo ahí raro puesto. Espérate un momento. A ver, Zupac. Los tengo expulsados a los dos, tío. Flipo. Flipo. Vale, Zupac, Pivot. Vale, es todo así. Confirmar. Sí. ¡Oh! ¡Uy, que se la robo! Piela. Vale. No puede ser, tío. Vale, vale. Quedan 10 segundos, señores. Vale. Bueno, 8 segundos. Vale, Jalen. ¿Confío? Confío, confío, confío. Confío en Jalen. Confiamos en Jalen. Vale, vale, vale. No. No. ¡Buenísimo, señores! ¡Uno, dos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! Lo estamos haciendo genial, ¿eh? Lo estabas haciendo genial. ¡Uf! Y encima ahora toca otro partido en casa. ¡Uf! Vale, chicos. Otro partido más en casa. Vamos a ver si Cleveland puede hacerlo bien. A ver si en este partido puedo no entrar. Pero es que está tan igualado siempre. Madre mía. 104, 102. Va, hay que... ¡Uf! Hay que entrar. 107, 105. ¡Madre mía! Pero estos partidos, ¿qué son? Me va a petar el pulmón, tío. Me va a petar un pulmón de jugar estos partidos. Todos los partidos son así, ¿eh? Súper apretados. Madre de Dios. Bueno, Wisman... O sea, Wisman cubriendo ante Tupoku. Bueno. Es que no puedo pararlo. ¿Cómo corre, tío? ¿Vale? ¡Oh! ¡Qué chapa! ¡Utra chapa de Wisman! Madre mía, Wisman. Tío. ¡Eres buenísimo! ¡Buah! No metas este, que si no se pone una cosa muy chunga. ¡Ya! Muy chungo. Muy chungo. Vamos allá, señores. A ver, no creo... ¡Oh! Ante Tupoku falla. Pero, va, estamos a cuatro. Está chunga la cosa, la verdad. Está demasiado chunga. ¡Hostia, que ha fallado los dos, tú! ¡Vamos! ¿Jalen? ¿Sí? ¿Cómo puedes fallar eso solo, tío? Jalen. ¿Cómo puedes fallarme eso estando solo, hombre? Vamos. Nada. Me hace un verde. Ah, esto está a cinco, ya quedan 34 segundos. ¡Otro verde! Ah, nada. Bueno. Pues nada. Pues nada, señores. Se intentó, pero este partido... No se puede. Nada. ¿Otro verde? Bueno, pues nada, tío. Méteme de todos los verdes, macho. Madre mía. Jalen, tío. Cuando quieras, metes un... Cuando quieras, metes un tiro, ¿eh? Jalen. Pues nada, señores. Es este partido tirado a la basura. Así que vamos a por el siguiente. Pues, chicos, la cosa no podría estar más empatada. No podría estar más épica. Todas las rondas van 2-2. Filadelfia 2-2 contra Boston. Utah Jazz 2-2 contra Dallas. San Antonio 2-2 contra Peligas. Y nosotros 2-2 contra Milwaukee. En el próximo episodio acabaremos estos playoffs que, la verdad, para que liberan, están pintando genial. Pasamos la primera ronda. En la segunda estamos luchando muy bien contra Milwaukee. El mejor equipo de nuestra división. Y de nuestra conferencia. Así que, bueno, veremos en el próximo episodio si conseguimos pasar de la ronda. Si conseguimos llegar a esas finales de conferencia. Y imagínate si conseguimos llegar a la final de la NBA. Que lo dudo bastante. Pero, oye, tal como están siendo los partidos, puede pasar cualquier cosa, señores. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!